Y esto es tuyo, Hilario Carballo, con nativo, so Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, no hay otra forma debes comprender, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, no hay otra forma debes comprender, Cuando ella te apetece, no te le pongas al rinco, y si la haces enlojar, te rompe todo el hocico, llévate la fiesta en paz, Calladito, calladito, ella te prefiere así, manzo con un corderito, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, no hay otra forma debes comprender, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, no hay otra forma debes comprender, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, Obedecer, no hay otra forma debes comprender, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, no hay otra forma debes comprender, Si te grita donde hay gente, haz como si no la oyeras, ya cuando llegue la noche, te dará lo que tú quieras, Ay, tienes que aprovechar, y te debes desquitar, Deja que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, no hay otra forma debes comprender, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, no hay otra forma debes comprender, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, obedecer, no hay otra forma debes comprender, Pero con amor carocho Obedecer Pa' que te lleves bien con tu mujer Obedecer No hay otra forma de descomprender Obedecer Pa' que te lleves bien con tu mujer Obedecer No hay otra forma de descomprender Obedecer